Siempre están en un cajón, por eso deben estar las verduras y las frutas en la parte baja de la nevera. Pero siempre dentro del cajón para protegerlas del excesivo frío que hace abajo. Como hemos dicho, en la parte de abajo siempre hace más frío, ¿vale? Bien, vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Bien, carnes y pescados. ¿Qué temperatura creéis que pueden tener las carnes y pescados en la zona de la nevera? A ver, ¿entre 4 y 5? 2 grados. 4 y 5, todos los 4. Vale, 2 grados. 2 grados. Van a ganar los de 2 grados, creo. 2 grados es aquí, ¿vale? Vale, efectivamente, en el segundo nivel, encima de las frutas y verduras, nos encontramos con las carnes y pescadas. Vale, y así, sucesivamente, podríamos ir organizando la nevera. Lo que pasa es que para no estar aquí, pues, tanto tiempo, lo que vamos a ir es a un resumen final, donde van a estar todos los productos colocados correctamente en la nevera, ¿vale? Bien, ahí tenéis. Bueno, veis, abajo las frutas y verduras, entre 10 y 15 grados. Seguidamente, carnes y pescados, a 2 grados, aproximadamente. A continuación, lácteos, embutidos, alimentos que ya están cocinados, etc., entre 4 y 5 grados. Y en la parte superior de la nevera, como hemos dicho, la zona más caliente, porque están las bebidas, las monteladas, las panasquillas y tal. Vale, este es un pequeño consejo, sin más, para organizar una nevera. Importante, importante. Y que pocos hacen la nevera. Yo tampoco lo hago muchas veces, es decir, cuando traemos un alimento nuevo, lo que debemos hacer es colocarlo detrás del que ya existe. Porque si no, estamos siempre consumiendo el primer alimento y el que está en la parte detrás de la nevera se nos caduca, ¿no? Entonces, organizarlo un poco. Vale, por el tema de las fechas de caluncidad. Importante, tampoco hay que llenar la nevera a tope de cosas. Creo que es importante que el aire circule para que se refugiere perfectamente. Bien, y con esto simplemente terminamos, ¿vale? También han estado el menú que habíais propuesto en el ejercicio, ¿no? La crema de calabaza, el pollo al horno y el plan de huevo, pues lo habíamos pasado a Javier Manuel para que hiciera una valoración de que le había aparecido la receta propuesta. Entonces, ¿cuál es el momento en que os comete que esto que les ha aparecido en los platos? Bien, pues la verdad que muy ingeniosos las tres propuestas. La verdad que los alumnos que lo han realizado han acertado. Vamos a empezar por la crema de calabaza. Nosotros hacemos crema de calabaza, similar a la que nos habéis propuesto. Y que sepáis que es uno de los platos que mayor aceptación tiene en el hospital. O sea que habéis aceptado de pleno en ese plato. En cuanto al pollo asado, el pollo asado es el plato que mayor aceptación tiene en el hospital. Vale, o sea que habéis acertado 100%. Así como la crema es uno de los que más gusta, el pollo asado es el que más gusta, en diferencia del hospital, de todos los platos que hay. Y el flan integral no lo hacemos, pero la verdad es que nos ha sorprendido mucho la receta. Está muy bien la receta, muy bien pensada. O sea que así como los otros dos coinciden con los gustos de los pacientes del hospital, a mí esta receta me ha sorprendido. Es una receta muy fácil, digamos un clásico flan de huevo, pero con leche desnatada y con azúcar integral, creo recordar. O sea que está muy bien pensada y felicitar a los alumnos que han descrito las tres recetas. Las dos primeras porque coinciden con los gustos de los pacientes del hospital y la tercera muy original. Entonces, bueno, desde la unidad de innovación y calidad nos han dicho que podemos invitaros un día a cocina, a que cocineis con nosotros algunos de los platos, ¿no? O sea, todos aquí los alumnos que consideren oportuno lo decidirán entre las fechas entre la unidad de innovación y calidad y los responsables del instituto, pero que sepáis que por nuestra parte y que nos haría una gran ilusión y vinierais con nosotros a cocinar un día para los enfermos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues habéis visto que en los asientos tenéis todos una tarjetita. Casi todo, porque no tenéis algo a reciclar nuestra tarjeta. Aquí las reciclizamos. Y nos bajan nuestras compañeras a un de chaplar más. Mira, por aquí está Ana. Con más de la tarjeta. Por aquí adelante, creo que faltan. Porque como sabéis, pues este proyecto es un... Mira, por aquí tal. Estamos haciendo un kilómetro, entonces, bueno, pues la semana que viene tenemos una reunión para hablar de los resultados, ver cómo podemos mejorar. Es percaso. Vale, entonces, bueno, también tenemos que encontrar respuestas para saber si podemos mantener, si deberíamos mantener también esta sesión. Buen día.